¿Qué es lo que quieren de mí esos enfermos? Son demasiadas preguntas y no hacen lo tiempo ¿Alguna vez perdiste todo? ¿Alguna vez te sientes solo? ¡No sé! Yo sé lo que es perder Levantar Ver Y volver a caer La fe para doler Se murió un trocito más Espero que me pueda perdonar Tengo la cabeza rota y sola de pensar Soy mi propia enfermedad Un incurrido infierno mental Soy yo mismo No me pueden controlar Ya no estoy donde vivos o muertos Seguí borrado en un puto desierto ¿Alguna vez perdiste todo? ¿Alguna vez te sientes solo? ¡No sé! Yo sé lo que es perder Levantarme Levantarme Y volver a caer No sé para doler Si no me voy a caer Si no me arrepiento más Espero que me pueda perdonar Tengo la cabeza rota y sola de pensar Soy mi propia enfermedad, un incurable infierno mental Soy yo mismo, no me pueden controlar Sus ojos en mi cara, sus manos en mis manos Sus labios en mi piel, no tienes que vestirte de ruso ¡Rapstain! ¡Rapstain! Puedo que no haya entendido una mierda a la vida Un peor con mi lado se crea, quizás solo quiero creer ¡Todo el mundo rodillas al suelo! ¡Rapstain! 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 Se murió un trocito más, espero que me pueda perdonar Tengo la cabeza rota y sola de pensar Soy mi propia enfermedad, un incuro al infierno mental Soy yo mismo, no me pueden controlar Soy mi propia enfermedad, un incuro al infierno